Es una persona que incluso al querer romper el vidrio hasta corre riesgo de vida. Son vidrios muy gruesos y que también corren riesgo en su integridad física. Por otro lado, el rápido accionar del CPC, las patrullas estuvieron rápidamente. La verdad que estuvimos recibiendo también a la damnificada de Taberna Vasca, la dueña del local, agradecida la verdad por el esfuerzo, por el trabajo. Cuando hablábamos nosotros la semana pasada haciendo la nota de articulación, tiene que ver con esto. Las patrullas del CPC y el centro de monitoreo, reafirmando cada una de estas imágenes o con imágenes, cada una del accionar de la policía. La verdad que hemos tenido resultados positivos, está dando mucho resultado el monitoreo y las cámaras y por supuesto también en articulación con las patrullas, hacemos un buen trabajo. Creo que este es el camino y es hacia donde nosotros apuntamos. Estamos hablando de cámaras que son instaladas hace poco en la zona del puerto. Esta cámara casualmente tiene 10 días y específicamente fue conectada por pedido de los comerciantes del puerto, de la gerenta del puerto, con lo cual arrojamos resultados positivos que la comunidad tiene que ver. Aprovechamos también para recalcarle y decirle a los vecinos que no duden en hacer la denuncia, que no duden en llamar a 911 frente a cualquier hecho dudoso, aunque no le ocurra a uno, sino que tiene que ver con la comunidad. Si ven que están rompiendo una vidriera, si ven que están dañando o lesionando algo, tienen que confiar en nosotros, estamos haciendo un trabajo para que se pueda generar esta confianza. ¿Iriart se atrapó a una persona? ¿De cuántos años? Una persona menor de edad, 17 años, que por supuesto ha sido puesta a disposición de la justicia. Esperemos que también se tomen medidas al respecto y que también, por otro lado, nosotros intervenimos para darle las posibilidades a esta persona de que pueda elegir el buen camino.